¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un puñado Ha enviado un solo arquero Estoy detrás de la colina Ahí veo, ahí veo, vale Varios arqueros Me voy, me voy Que me revientan el caballo Tío, si te han dado en la barda 44 puntos de daño Ah, eso lo he hecho yo Pero hay 24 puntos de daño al caballo Pobrecito, tío A pena Esto te da tanta pena ¿Por qué lo usas? Pero si pacifista No sé Los barremos un poco Joder, cómo vuelen los kerguitas Hasta el catafacto kerguitas A ver si los kerguitas van a seguir siendo una mierda A pesar de que los nombres mueren más ¡Suscríbete al canal! Madre, voy a quemar allí Creo que he perdido a todos mis guerreros Todo A las coñas Son muy pesados Yo se puede asediar mi ciudad ahí Con 47 imbéciles Puedo vender mis... Sí, 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 sí Vamos a ver Espadachín mercenario Sí Guerrero kerguita Espadachín kerguita Labardero kerguita Labardero kerguita Me gustan los alabarderos Vamos a meter en la ciudad A este los vamos a meter en la ciudad A estos... No, 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 no El catafacto está hecho una mierda Me voy a llevar Incongruencia Chan, 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 chan Bueno Vale, la guarnición ahora es... Pues... Más abundante Poco Pero es más abundante En fin Voy a arriesgarme o voy a salir De hecho Voy a arriesgarme No Voy a ir a comprar Esta mierda Tom Ya vendo esto Esto me lo pongo Esto topo top Esto aquí Y esto acá Esto pa allá Esto pa allá Esto pa allá El libro lo puedo vender también No, no puedo vender Hombre, si compro No 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 Ahora sí Vale Vamos a hacerlo como un machote Bueno, vale Es muy posible Que intenten asediarme la ciudad Ahora que no estoy Se pone bajo asedio Pero es imposible Yo no entiendo por qué este juego Da igual el mod Hace esto La deja bajo asedio A pesar de que no hay nadie Que la asedie O si hay alguien Está otra vez a esperar dentro Sí Sí, hijo Vete a chuparla Ya Pesado Listo Vale Ya no hay asedio ¿No? Ya Ya Ahora Ya bueno Y así Voy arriba Che Y traigo unos cuantos milicianos Vale Pues si las tropas de élite Las contratas De una ciudad Que sea tuya Ya puede tener Adalides y mierdas Claro que con una ciudad Va a ser complicado Tener un ejército de esos Vale Vale El siguiente punto Es conquistar el resto De los castillos Y dejar Argueon Para el final Con suerte Si nos unirá alguien Alguien Noble o algo así Y podremos darle territorio Dejadme en paz No quiero Gresca Estoy en misión En misión Importante Tenemos seda Tenemos seda Pero no tenemos Techo pelo No tenemos Techo pelo Tú tienes Techo pelo Porque yo no Tonto de los cojones Pues recluto voluntario De leva Me gustan Me lo llevo ¿Esto? Cazador de flores Que viste a cazador Por aquí luego podemos hacer Piña de recluta Si mierda Que van a seguir Hasta lo temprano Hay que esperar A que pase Pues bueno El tiempo Para conseguir Trecio pelo Gratis Han hecho las paces Madre mía ¿Qué estáis haciendo En la frontera? Esto era de los valguires ¿Qué están haciendo Los valguires? Os están devorando ¡Gilipollas! Hacen algo Y si Lo comprobé Este castillo Era del imperio Han conquistado El imperio de Udenberg Así que Igual el imperio No es tan fuerte Se lo están comiendo Muy poco a poco Igual sí que está bien A lo mejor Si el jugador No interviene El imperio Acaba desapareciendo Porque sí Recuperaron Rindiar Pero No lo han vuelto A recuperar Y los valguires Están O sea Los que son grandes Quitando los aseray Los aseray No están ¡Oh! Creo que este castillo Era de los aseray Os he hecho con el imperio De Udenberg Viene fuerte Cuidado con el imperio De Udenberg Que tiene poco territorio Pero viene muy fuerte Es muy probable Que Que tanto los valguires Como los imperiales Desaparezcan Y bueno Y los nórdicos también Los nórdicos Van a desaparecer Pero por qué Porque yo soy un cabrón No soy un cabrón Ellos son los cabrones Destrozaron mi familia Además rompieron una tregua Porque éramos Éramos aliados Pensábamos invadir Ambos clanes Calradia juntos Pero el clan Ragnar Quería toda La tierra El dinero Y las riquezas Para ellos Los hijos De la gran puta Era lo tan noble Soy guardaespaldas Olala Si cada uno Tío ¿Cómo vamos de dinero? Por cierto Bueno Vamos bien Hijo de puta Gran yelmo Voy a comprar este yelmo ¿Cuántas fuerzas requiere? Diez Voy a comprarlo Porque mi guardia Va a ir con ese No todos Los voy a Con este Con este Grupo Por ejemplo Siegfried Que va ahí Con su casco Equipamiento Que tienes Fuerza suficiente Para esto Vamos a ir todos juntos Es para que yo no destaque ¿Sabes? Y no se sepa cuál es cuál Mira qué guay queda Pues voy contando El clan El clan Ragnar Se quiso quedar Con todo Para ellos Y no No me No cumplieron La tregua Ni el tratado Ni las condiciones Nada No cumplieron Absolutamente nada Lo violaron todo Posiblemente Hasta alguna De mis parientes También la violasen Yo no lo vi Seguramente sí Porque el clan Ragnar Es de esos Son unos machistas Porque no violan También a los hombres No, no, no Violan solamente A las mujeres Son unos asquerosos O sea Es que encima Encima los cabrones Es eso No, no No violan También a los hombres No, discriminan A los hombres Y no los violan Me parece fatal Si violas a una Si violas a todos O sea La mierda Repártela Para que no les caiga Siempre a los mismos ¿Qué quieres que te diga? Vale Claro, si no estoy al cala ¿En qué ciudad Venden en terciopel? Uh, mira Y con toda su ambición Redujeron mi clan A cenizas Hicieron un ataque Sorpresa nocturno En nuestra aldea Principal Atacaron la casa Comunal Y nos destruyeron A todos Yo estaba por ahí De caza nocturna Haciendo lo que Lo que hacen La gente de mi clan Es aullar en pelotas Por la noche Por los bosques Ah, no Si yo quería habilidades No Se va Y Y claro Tú eres Bilias Tú eres la instrucción Hacerte fuerza Tío Piel de hierro Sí, arco ¿Tanto te gustan los arcos? Yo qué sé Toma Que no Piel de hierro Que no aguantas Mi media hostia Estaba ahí Con mis jabalinas Mis hachas Y mis cosas Con una pequeña escolta Y cuando Cuando me geré Pues vi Vi humo En dirección a mi aldea Y cuando llegué Ya era todo tarde Ya era todo tarde Sabes, era demasiado tarde Ya no podía salvar a nadie Ni nada Los habían matado a todos Los habían pasado por el cuchillo Puto clan Ragnar Casi el último De mi especie De mi clan De mi linaje Y vengo buscando venganza No tengo hombres Porque claro Los mataron a todos Y los que Los que no quisieron morir Se unieron a ellos A la fuerza De hecho cuando Voy dando espazos Con el caballo De vez en cuando Alguna cara me suena Digo me parece que Este servía a mi padre O a mi tío O algo así Pero luego Luego cuando le cruzo La cara con la espada Ya Ya no reconozco a nadie No murieron por mi clan Según los traidores Pero yo ahora tengo La capital de Ragnar Le voy a mandar A la puta roca De la que venimos Asqueroso Y ya está Esta es la muestra De que mi poder De que El dios lobo Está de mi parte De que Fenrir me apoya Y no es su mierda De Odín Que está Y ya está Y después De este pequeño relato De esta historia Completamente canónica De este mod Y Y real Porque esto Esto es historia pura 14 Vamos a seguir esperando A tener terciopelo Porque paso Y ir a buscarlo ¿Vale? Prefiero esperar Ya está Sé que es un coñazo Esa es mi caravana Sí Claro Porque me han ¿Por qué no? 3.400 Buen Ah no Espérate 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 Si ya Si ya Si ya Si ya Si ya Si ya Si hemos recibido Los pagos Quiere decir Que hay terciopelo ¿A que sí? Dos Vale Eh Quiero que me di los productos Ya está Titi 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 Eso es ¿Puedo construir cosas? Voy a construir Otro rey de prisioneros Pagar con la tesorería Olala Vamos al castillo Vamos a visitar Vamos a visitar la taberna Porque solamente habrá mercenarios Exactamente Uy Y no cualquiera No es cualquiera Se va a subir mercenarios De jeroy Y vamos a meter la guarnición Porque esto se Uy Le va de las tundras Luego Estigador Va a ir a un cero veterano De la tundra Bueno Esto se puede ya meter En la guarnición Cero Vale No puedo No puedo Me cago Que mal me caes Quiero contratar Un funcionario Al canciller A ver si me caso Y así no tengo que pagar Al administrador Ya vamos al castillo Así Popo Y aparece otra vez Ahí está el canciller Buenos días Hablemos de política interna Esto es pues para el comercio Y demás Yo no voy a tocar De momento nada de eso Creo que está todo guay Y lo que quiero Es No Política interna Coger la cultura Del reino Nórdico Y ahora en teoría No 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 porque pasan de él En cualquier momento El rey Ragnar Me mandará una oferta De paz Yo no pienso Mandarse a él Si quiere seguir asaltando Mis aldeas Que lo haga Echan velan Es pronto para nada Tengo aquí Dinero Aman salva Y los dos mil Eso También Siempre hay a diez mil Para los pagos Porque si no Se lía Quiero 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 Una patrulla Con las mejores tropas Bercheg Y ahora Y ahora Sobre las patrullas Me gustaría Quiero que una patrulla Regrese Rebercheg A Bircheg Gracias Y así pues aumentamos La guarnición Porque si veo Estas patrullas se las van a comer Por ahí Entonces ya está Bueno En teoría Debería A ver si la he disuelto No En teoría Cuando la digo Que vuelvan a la ciudad Es porque Para que mejoren la guarnición En el que Cucuyora Si Debería ser así La verdad Pero bueno Igual me he cargado la patrulla Igual no funciona igual Igual no funciona igual Quizá no funciona igual Puedo decirlemente La verdad es que ahora mismo No tengo yo Muy claro Lo que he hecho Pero vamos En el que Cucuyo Es que este es el Diplomacy Entonces Debería ser así Digo yo Esto para mejorar Las tundras Al cero veterano De las tundras Y ya está Bueno Vale en teoría Ahora mis tropas De hecho Se puede comprar fácilmente Y dar castigo De la guardia Besi Guardia del Gersier Ya está Ahí está Vale, vale, vale Si tarda un poco Pero sí Ahí está En medio 93 Perfectísimo Patrulla de Berichej Que me están huyendo Vamos a estar hostigando Un poquito A los hijos de puta Estos Que no se diga Y poco a poco Cuando nos hagamos fuertes Mucho más fuertes Pues iremos planeando Nuestro próximo Movimiento Nuestro próximo asalto Seguramente será El castillo ese del sur Que está débil Todo está saliendo Como la seda Estoy vengando A mi clan Espero que Esta triste historia Que os he contado No os haga llorar Por las noces Tener pesadillas A mi padre Le arranjaron la espalda Y le sacaron La columna vertebral Mientras aún vivía ¿Y cómo lo sabes? Si no estuviste ahí Y el cadáver Y esas cosas Nuestra gente Las hace Nuestra gente Cuando digo Nuestra gente Merecero a los nórdicos Nuestra gente Se las hace a sus víctimas Mientras aún viven Es tradición Es parecido A la guía de sangre Pero es distinto Es parecido Pero distinto Porque es en la espalda Por eso es parecido No No, sí, sí Que estaba haciendo bien Pero no es lo mismo Porque no le sacan Los huesos De tal forma Que parezca En la sala No me acuerdo Si era el lomoplato O las juzgillas O todo A la vez Yo cano Vas a 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 Yo sí Tengo que Torturar A alguien Le pongo En bucle Música De Letizia Sabater Es una barda Que va por ahí Cantando canciones de mierda Nos ha venido cara en la voz Si ría Si ría Si ría Pero muchísimo Eso río Río Vamos a Que joder Pachines Que riquita Gente No los he visto Con su Con su hoja Super Mongola Estupenda Bueno Y he visto antes la avanzadilla Las avanzadillas No sé cómo se ponen Igual yo no puedo ponerlas O es cosa de las aldeas Yo qué sé Quién sabe Podría mandar a reclutar a alguien Pero O sea recluta a 50 Guerreros sureños y demás Pero me van a matar al reclutador Voy a perder dinero y paso Lo que sí que voy a hacer va a ser decir Espérate no Voy a mirar bien Antes de hacer nada Conca Está sin guerra contra mí Está en guerra con los carguitas Está obligado por tregua Está obligado por tregua Al momento a mí me están dejando en paz Todos Vamos a intentar pedir pactos Una agresión con el imperio y demás Y tratados comerciales A ver en mí Quiero enviar de envisario a los carguitas Me gustaría De vasallo De vasallo De gobernador a gobernador De rey a rey Saludos Enviar saludos Quiero enviar un emisario A el prelcalradia Me gustaría Me va a decir que no Porque no estamos en guerra contra nadie Contra la misma facción Así que Vamos a intentar formar un pacto de no agresión Vamos a enviar a Así Quiero enviar un emisario Vamos a A los valguires Que están cerca Pacto de una agresión con él Vamos a enviar a Leonard De acuerdo Y de momento yo creo que estamos bien Si no estamos en guerra contra la misma facción Nos suelen Reconocerte como soberano Tenemos que tener una guerra en conjunto Un enemigo en común Aunque la libremos cada uno Por nuestro lado A ver realmente Les quedan Pues cuatro castillos Cinco castillos Una ciudad Vale Si en el momento en que reclute Guardia del Gershirst Suficiente No se como Cuanta No se cada cuanto tiempo Puedo reclutar La verdad Pero yo creo que Cada dos días Quizás Que es más que suficiente No Quiero ir a la taberna Taberna Está él No Se ha ido ya Vamos a ir Atacando Y hostigando a las patrullas Si me ofrecen la paz Esta vez se la acepto Mientras voy recargando pilas Ganando dinero Poniendo guarniciones Decentes Y a lo mejor Algunos de sus nobles Desertais Según a mí Vale Antes había una avanzadilla Del clan ¿Las avanzadillas Las podré poner yo? Es que no lo sé Preguntaría a mis aldeas Pero es que me las han roto Me las han Arrasado Me las han roto Que la maga graciosa De cierta Bueno Vale Había una avanzadilla Que tenía Mira Este creo que Este creo que fue El que le quitó El primer castillo Y entonces Tengo ansio De cruzar Nuestras espadas Os doy la bienvenida En esta feliz ocasión Y ahora Que deseáis Os doy la bienvenida En esta feliz ocasión Os doy la bienvenida En esta feliz ocasión Donde Nos mataremos ¿De quién eres familia? Espere ahí No Que hables conmigo Pues te reviento Ya está Te reviento ¿Qué pasa? Te reviento Y ya está No sé si estuviste En el asalto A mi aldea Pero te voy a inflar A hostias Cabrón O dicho En En jerga antigua Os voy a inflar A bofetadas Milord O hinchar Inflar igual no Pero hinchar Da igual Que me da pena Que lo voy a hinchar A hostias Sí, 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 sí No sé qué es Ah, un cazahombre El que se esconde detrás De su formación De escudos De sus propios hombres Es mío No sé si es el del caballo O el que se esconde detrás Da igual Los dos son míos Nah Esto es un arquero Este es Bueno, vale, vale No se esconde tanto Eh, ese es el escudo Que quiero yo ¿De dónde la has sacado? Dámelo Es mío Ahora tengo que cambiarme El nombre Porque ahora Soy soberano de la ciudad Y me tengo que cambiar El nombre Rodead Rodead Mira cómo intentan huir Nórdicos no huyen Mueren en combate Excepto yo Que soy muy valioso Como Zorlac O como se llama Bueno, a ver Bueno, después me están Desesperadas Absurdo No huyen O sea, porque La muerte sigue doliendo Bien, ¿no? Me ha gustado un poco este Bueno, poco a poco Os iré contando Más fragmentos Fragmentos de mi historia Cómo llega aquí Qué más cosas Qué más atrocidades Le hizo el clan Ragnar A mi clan Casi tipo de cosas Sois libres de marcharos Porque mi clan Tiene honor No como el vuestro Eso sí A esta gente Me la llevo Tontos Sois tontos Tío No me gustáis nada Sois tontos Esclavista Arquero montado Ah Todos los arqueros montados Eso es para este barrio ¿Los guerreros que le quita Son Son jinetes? No Espachín Ah, vale Alabardero o espachín Vale, vale Prefiero ser alabardero La verdad Así, claro Vale, me lo puedo llevar Más cosas Ojalá están listos Para mejorar Y este Grupo de Svein Voy a ver el nombre Bueno, luego me lo cambio Ah, paso Tengo que borrarlo todo Y me da pereza ¿Vas a venir a por mí? Sí Sí Ya sé que estás enfadado Porque has herido tu castillo Déjame en paz Me da igual Tengo una ciudad Me meto ni Y ya está Que eres tonto Sois un necio De verdad Sois un necio Está Soy más rápido Si tienes lo que hay que tener Me asaltas Venga Sáltame Sáltame Fíjate ¿Qué caballos puedo reclutar yo? ¿Por qué? ¿Qué guardas Palas imperiales Y cambia mi cultura? Está bugueado Está bugueadísimo No jodas Qué guardas Palas imperiales Si las tropas Que estoy sacando De patrulla Son encima nórdicas Está muy bugueado Esto, tío No funciona bien Jódele No sé Qué tengo que hacer Para cambiar Me saqué de aquí, tío Claro, ya hacía yo Digo, algo no funciona bien Porque aunque cambies la cultura Las aldeas tienen que seguir dando Tropas de esas De esa cultura Está mal, tío Está mal Está muy mal En cuanto tengo ahí una ciudad Me da Tropas imperiales Sí o sí O una aldea No sé Miraré a ver si se puede solucionar Porque no me hace Ni puta gracia Yo no quiero ser imperial Es que no quieras Que no lo soy ¿Qué me hago? Pasar por un normando Como en el warman Hay espadas normandas A pesar de que no hay Una cultura normanda Cago en la leche Cago en Jesucristo Jesucristo me cago Ella decía yo Que era muy raro Ella decía yo Que era muy raro Hostia puta No me hace gracia No me hace ni puta gracia O sea Me hacen querer Dejar de jugar directamente Porque claro No están las tropas Que yo quiero Y paso de estar reclutando Las compatrullas Tío, si es que he cambiado Mi cultura y todo Si tengo cuares de ejército Es que es absurdo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Que solamente voy a poder Sacar tropas imperiales De aquello que es mío Ni puta gracia Me hace gracia ¿Se puede cambiar? No Voy a decir que no hay Que no tenemos cultura Que es lo que No teníamos hasta el momento Este es un poco tonto No sé yo No quiero faltarle al respeto Pero me está persiguiendo Allá por donde voy Ojo, se ha bogeado Por algo que he hecho Aunque no creo que sea Por importar un personaje Porque entonces En el Gekoku Yo tampoco funcionaría Me vas a saltar Me vas a saltar la ciudad ¿A que sí? Que me dejéis en paz Que tengo un problema Con un bug Que no estoy para vosotros Tonto Me vas a saltar Sí, sí Ah, no Mi caravana No puedo asustar No, no No puedo ayudarte Me da igual Esto es lo que hay El comercio se ve Se ve destruido Por la guerra Mira Pero es que yo Tengo un saqueador Paso Había otra patrulla mejor Vale Están aquí todos Están dando vueltas Como gilipollas ¿Cómo hacen los nórdicos En el warband normal? No Me van a asediar No sé por qué Creo que me van a asediar La ciudad ya Yo me voy a ir por ahí De fiesta Me van a asediar La ciudad ya Robar saqueado No sé qué saqueado Bla 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 Podría irme A donde mis castillos A ver si Recrutando una aldea De allí Voy a guardar Vale, voy a comprobarlo Esto es para comprobarlo Si me asaltan La ciudad Paso de volver Porque quiero ver Si Diciendo que no tengo Saqueado A Griendas Hay que ir a Griendas Pero ya está He conquistado Una puta ciudad Para tener guardia del ejército Y mira lo que ha pasado Cago en Dios Dío Dice No, es que te dejamos Tener tropas de caballería Yo ¿Qué tropas de caballería Tienen de especial En los nórdicos? Claro, tampoco voy a empezar Otra partida O sea Es la segunda que empiezo Porque había un bug Muy importante Con los torneos Había un fallo enorme Garrafal Que se arregla Con la siguiente versión Qué joderse tío Esto es que me destruye Completamente Las ganas de jugar Porque yo no quiero Tropas imperiales Que están muy chulos Y tal Pero yo quiero nórdicos A ver No está dispuesto A hacer un pacto de agresión Con Con vos Pues nada Pues él se lo pierde Se noble a decir Diría Se va a enterar Cuando se asimile Cuando me asimile Su clan Pero Como no hay una solución Para esto Va a asimilar Su clan Quien yo te diga Y va a jugar a esto Quien yo te diga También Porque está chulísimo El mod Pero Hay fallos Que no se toleran Aunque sea solamente uno Si fueran chiquitillos Pues vale Colonos jóvenes Del norte Eso es lo que me sale Que he contratado Campesinos Calradio No se arregla Ni con el cambio de cultura Ya me parecía raro Lo del cambio de cultura Porque el cambio de cultura Es básicamente Para las tropas Que llevan tus nobles No para las tropas Que reclutas En las aldeas Pero a lo mejor Habían cambiado Habían cambiado Un poco la fórmula No Está roto No funciona Y ahora mismo No tengo cultura No tengo una cultura específica Es la que hay en mi reino En mis tierras Y solo tengo Por eso solamente me deja cambiar La cultura nórdica Porque solo tengo Territorios nórdicos O sea O sea Es un fallo No sé si es de mi partida No sé que es Pero no No me hace Ni puta gracia Pero es que ahora Puede ser catrafactos imperiales Que no quiero catrafactos imperiales Que no quiero Que quiero mi puta guardia No soy suficientemente poderoso Ni tengo la suficiente influencia Como para poder Pedir Solicitar un pacto De no agresión Con nadie Muy bien Por lo que me ha costado Tomar la puta ciudad Y me dice el cabrón Que no Que está bugueado Que no Que no Que no furula O sea no me ha asediado nada La hella tan tonta Como siempre Nada Me ha podido Sí, sí ¿Te puedo ir a rubar? No Rubar está saqueado Ah hijo nada Saqueadme las leas Es que Si la sacáis una y otra vez No vais a sacar nada Que no Que no Que no Y ahora son Dios Que no Que no Este Este me gusta Voy a mirar A ver si hay alguna solución Ah mira Bilias también Tiene un casco nuevo Que chulo Toma guapo Por decirte algo Sabes Porque guapo no eres Me cago en tu puta madre No hacen ningún cambio Nórdico Nórdico A lo mejor Tengo que tocar algo Es que no No me deja Es que ahora no me deja tocar nada No lo sé Voy Voy a mirar A ver Si hay alguna solución Esto solamente me ha pasado a mí Ya está Así que lo estoy viendo Voy a dejar el capítulo por aquí Que hemos conquistado la ciudad Si hemos hecho un juego de capullo Si no hay solución No esperéis más Porque no voy a jugar así Yo quiero mis tropas Quiero variada de tropas Y si quiero Catafractos imperiales Me busco catafractos imperiales Quiero decir Vamos a ver Si todas las aldeas del imperio Inclusive las que están conquistadas Por otras facciones Los castillos Y las ciudades Dan tropas imperiales La mayor parte del mapa Me va a dar tropas imperiales Y solo de dos ciudades Voy a poder sacar guardia del ejército Y tengo una de las dos Ya que no puedo reclutar en los castillos Pues quiero puta guardia del ejército Quiero mis juramentados Muelan que te cagas Revientan todo Tengo dinero Puedo pagarlos Nada Pues aquí andamos No es filipollas Que no Que no Que casi no juego Estoy enfadado Estoy triste Me encantaba esta mierda Si lo arreglo Seguiremos Si no lo arreglo Pues no esperéis más episodios Este será el último Lo subiré y ya está